No hay alternativa secreta para entrar al reino de Dios. No puedes entrar por un ducto de aire acondicionado, no. Solo hay una entrada por la puerta, que es Cristo. Ahora, el mundo, la sociedad, la religión nos dirá una historia muy diferente. Muchas veces nos dirán exactamente lo contrario. Nos dirán, oye, hay muchas formas. Encuentra la tuya. No hay verdades absolutas. Lo que te funciona a ti, no me funciona a mí. Lo que me funciona a mí, no te funciona a ti. Hay todo tipo de puertas. Muchos caminos llevan a la felicidad. Todos los caminos llevan a Dios. Oye, toma diferentes piezas de espiritualidad de esta ideología y de aquella filosofía y lo que te convenga. Crea tu propia verdad. Si no te gusta nada, entonces haz la tuya. Vive tu propia vida. Amigo, escúchame, que no te engañe la sabiduría falsa. Solo hay una puerta, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida y se llama Jesús. Juan 14.6, Jesús dice esto, soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. Llegan al Padre a través de mí. Pueden buscar por toda la tierra, leer todos los libros y todas las palabras de los filósofos. Pueden cantar, pueden observar rituales religiosos, participar en ceremonias, pero amigos, no hallarán ninguna otra puerta. No hallarán una puerta a través de la arrogancia, tampoco a través de la autosuficiencia. No hallarán una puerta a través de la conciencia y la autodisciplina. No, solo hay una puerta, solo hay un nombre dado bajo el cielo por el que los hombres son salvados. Ese nombre, esa puerta, es Jesús. Un lado de la puerta es su humanidad. El otro lado de la puerta es su divinidad. Amigos, Él es el Dios encarnado que vino y murió por nuestros pecados, que fue resucitado por el Espíritu de Dios, quien ascendió y está sentado a la derecha del Padre, quien habla a nuestro favor como abogado, es Jesús quien volverá de nuevo por su pueblo. Es Él y solo Él es nuestra puerta. Amigos, pasar por la puerta es la misma imagen y definición de la fe. Pasamos de un lado de Cristo hacia el otro. Verán, de este lado de la puerta paso de quien soy en mi arrogancia y... al pasar por la puerta que es Cristo, algo sobrenatural pasa dentro de mí. Mi arrogancia se queda de ese lado, pero de este lado me vuelvo la justicia de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo derrama el amor del Padre en mi corazón. Me vuelvo una nueva creación en Cristo. Lo viejo pasó. Soy hecho nuevo. Algo sobrenatural pasa... cuando entro por la puerta. Escúchenme. Si pasan, hay algunas cosas que deben dejar atrás. Hay cosas que no puedes llevarte. He conocido a muchos que han pasado toda su vida amasando y empacando buenas obras. Creen que eso hará que pasen la puerta. Y luchan y se esfuerzan. Piensan, bueno, hice esto, hice aquello, seguro Dios me aceptará. Caminan por la puerta, pero... no caben. Intentan de nuevo y... no caben. Y piensan, necesito acelerar. Lo hacen... y aún no caben. Si vas a entrar por la puerta, debes dejar tus... buenas obras. El profeta nos dice en Isaías que... en nuestros mejores días... nuestras buenas obras son como trapos inundicia ante Dios. Las buenas obras no nos hacen pasar por la puerta. Es la buena obra terminada de Jesús... la que nos hace entrar. Hay otras cosas que debemos dejar de lado. A veces, las personas... ni siquiera ven la puerta... porque su cabeza está muy alta con orgullo... autosuficiencia, arrogancia... y se pierden la puerta por completo. Amigo, no es nuestra arrogancia. No es nuestro orgullo. No es nuestra habilidad de subir por nuestros esfuerzos. Es Jesús y... sólo Él. Pero la pregunta se vuelve, ¿cómo entro por esa puerta? Les mostraré... de rodillas... en sumisión... con humildad. Llegamos a la puerta y decimos, Dios... no tengo nada que ofrecer... pero tengo todo que recibir. Vengo a Ti no basado en mi mérito... no basado en mis logros... no basado en mis galardones. Vengo a Ti basado en Tu Hijo... Jesús. Les diré que cuando vayan a Él así... encontrarán la puerta abierta... y al entrar descubrirán que son aceptados... no por lo que hacen... son aprobados no por sus esfuerzos... no son perdonados por su penitencia... o lo que pueden hacer... son perdonados, aprobados y aceptados... porque Jesús... es aceptado. Jesús es aprobado... y Jesús tomó... nuestro... lugar. Entramos a través... de Él. Y finalmente... mientras la banda viene a acompañarme... el tecladista... me hará sonar muy espiritual... sobre este tercer punto. La tercera observación... hablemos de los resultados... los resultados de entrar por... la puerta. El primer resultado es la salvación. Me encanta el texto... dice... el que entre por mí... será... salvado. La salvación es todo lo que el corazón humano anhela... es lo que toda alma... desea. Y natamente sabemos que algo está mal... que algo no cuadra. Cuando pasamos por la puerta... descubrimos la salvación de la culpa... del pecado. La salvación del poder del pecado... la salvación del castigo máximo... por el pecado que es... la muerte. Somos salvados de ser... quienes fuimos... en el pasado. Cuando entramos por la puerta... la Biblia lo llama... nacer... de nuevo. Cambiamos por dentro. Nos volvemos una nueva creación... en Cristo Jesús... donde lo viejo pasó... todo se vuelve... nuevo. Desde el punto de vista de Dios... a sus ojos... somos nuevos. Nacemos... de nuevo. Cuando Dios nos mira... Él no ve errores... no ve maldad... no ve fallas... Él ve justicia. Segunda de Corintios 5.21... a Jesús... al que no conoció pecado... por nosotros lo hizo pecado... para que nosotros fuésemos... hechos justicia de Dios... en Él... en Cristo. Al pasar por la puerta... no soy justo aquí... paso la puerta... y me vuelvo justo. Dios me ve... y Él me ve con el filtro de su Hijo... Jesús. Somos salvados de ser... quienes éramos... tenemos un nuevo inicio... un nuevo comienzo... somos una nueva creación... en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!